Y Shrek besó a la princesa, que se convirtió en una bella ogra y vivieron... ¡Felices, padre! ...siempre. ¡Viva! Pero hay, mis queridos amigos, hemos llegado al último capítulo y me temo que nuestro héroe ha sido víctima de una terrible maldición. Oh no. The DreamWorks busca nada. ¿Qué está pasando? Hazlo. Soy yo. No te había visto en mi vida. Soy Shrek, tu mejor amigo. ¡No me comas! ¡La carne de burro sabe fatal! Ahora, muy, muy lejano, tendrá problemas muy, muy gordos. ¿Gato? ¿Qué te ha pasado? Sí, a lo mejor me he abandonado un poquillo, pero tengo toda la leche y los ratones que quiero y más. Eh, luego le cazo. DreamWorks presenta Shrek Felices para Siempre, el capítulo final, en 3D, verano de 2010.